¡Ey! ¡Muy buenas cavernícolas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Patio y todo, y esto es... Europa Universalis IV May 1 Taxis Estamos en 1724 y a punto ya de terminar nuestros 100 nuevos buques Veremos a ver qué tal salen De momento estamos preparando aquí nuevas expediciones Aunque tenemos un problema, como siempre, con los puntos monárquicos Así que veremos a ver qué tal sale Y bueno, pues en fin, un poquito más que comentar Parece, como ya sabéis, que Bohemia se ha puesto dura, dura, dura Casi a punto de poder ser nuestro rival De hecho lo ha sido un rato, pero ya ha dejado de serlo Bueno, parece que no están tomando los barcos estos Así que los vamos a enviar de vuelta Y aquí sí tenemos ya algunos barcos que vamos a enviar de momento a Alcanes Yo creo que sería lo más lógico A ver, como veis ya empieza a colapsar esto un poquito Tiene demasiadas cosas que calcular Pero bueno, en cuanto vayamos quitando algunos enemigos Yo creo que se irá tranquilizando A ver, por favor Gracias Bien En otro orden de cosas ¿Qué más cositas tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un montón Por ejemplo Ir finalizando Irán Queremos un Irán poderoso Por ejemplo Ir finalizando Abyssinia Que le queda pues todo esto Y bueno, pues alguna otra cosilla Que iremos viendo Ya veremos a ver Cómo lo podemos ir haciendo Pero también sería muy interesante Atacar en Europa Hace mucho que no lo hacemos Y me gustaría tener Venecia Ya sabéis que Venecia Mira, Rusia es occidental Es una ciudad muy importante Y más que lo va a ser Una vez que sea nuestra capital comercial Enviaremos allí todos nuestros ingresos Pero de momento Pues habrá que ver Por cierto Este es un nudo comercial bastante importante Kutch Y a lo mejor Nos interesaría Tener aquí un comerciante ¿Dónde envía esto? A Golfo de Aden y Estrecho de Ormos Pues no No nos hace falta comerciante aquí Perfecto Vale, tenemos aquí más Todo esto que estamos enviando a Sicilia y los Balcanes Es bastante probable Que más adelante No nos haga falta Y los podamos enviar a otra zona De hecho es seguro Que va a ser así Una vez que nos quitemos el Malus de recolección Pues va a ser así Vaya generales tenemos Vamos a coger este Y bueno, como sabéis Nuestro objetivo es Tener las tecnologías al día Estamos ahora en el 43 Pero Tenemos estas dos bastante desactualizadas Especialmente esta Porque claro Estamos teniendo unas guerras Tan duras Que cuestan muchísimos puntos Así que bueno Veremos a ver Veremos a ver Vaya, parece que Bohemia Ha perdido gran parte de sus cosas Y Persia Y Persia ha crecido Bastante Será la próxima guerra Persia Una vez que esta gente Pueda hacer núcleos Por toda esta zona Porque lo tiene que hacer Así que esperaremos Bueno, esto ya sabéis Que necesita Pillar Zonas que son Absolutamente desérticas Y por tanto No tiene sentido Y por otro lado Construir el canal de Suez Ya no falta tanto Tecnología administrativa Nivel 45 No 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 Puntos Vamos a meter focus aquí Porque si no nos vamos a quedar muy atrás Y es cierto que tenemos Un muy, muy, muy buen rey En puntos administrativos Pero, bueno, este se va a morir ya ¿Y este cuánto se nos tiene? 63 Veremos a ver si no tenemos problemas Vale, esto lo podemos hacer ya Yo creo que lo vamos a hacer Y lo próximo nos da acceso a otro grupo de ideas Y veremos a ver cuál cogemos Tenemos bastantes opciones Esta nos interesa solamente por el mercader Sinceramente Pero vamos, yo creo que será otra militar Porque si no Calidad naval y liderazgo naval No vamos a coger No son malas, pero No nos parece la pena Gran flota O sea, son las tres que hay, ¿vale? Como veis, navales desbloquean un montón de cosas Posiblemente cojamos logísticas Nos dan bastante facilidad en los asedios Un 20% Aunque realmente lo que me interesa es ese 20% Un poco más Esto nos da tradición No sé A lo mejor no cojo ni siquiera otra militar, ¿eh? Nos quedan cuatro por coger Y tenemos A ver, me gustaría coger Por probar cómo son las innovativas, por lo menos Para ver cómo son las de democracia Que son importantes Son interesantes Mira, parece que Bohemia ha vuelto a crecer ¿Cómo va esto? Parece que bien Pues podríamos a lo mejor Atacar algo Vamos a traer este ejército para aquí Pero antes Vamos a gastar dinero Esto no podemos hacer en ningún sitio Pero esto, sí, vale ¿Veis? ¿Veis? No, prefiero Ule más Este está clarísimo Vale, este ya está Y esto cabe en bastantes espacios Vamos a ver Pum ¿Veis? Vale Mercaderes, claramente Qué rico ¿Veis? No, prefiero No, prefiero No, prefiero No, prefiero La IA pone los estamentos como los cojones Madre mía Por aquí nos falta más La IA pone los cojones La IA pone los cojones Lo que vamos a hacer va a ser comprobar que tenemos todas las zonas con bonus con el mercado actualizado Vale, hasta hay que quitarle esto Porque el mercado va antes ¿Dónde está el mercado? Aquí Lo mira, lo mira Más fácil No, más fácil nada Vale, da igual Vamos a continuar Probablemente esto lo haga fuera de cámara De hecho creo que voy a hacer eso a partir de ahora porque tenemos tantos edificios que hacer Que no voy a gastar salvo en los edificios básicos de cuando hacemos núcleos Y después entre capítulo y capítulo pues me pongo a hacer nuevos edificios A ver, este va a ser para los ulemas Y necesita Y necesita No, 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 no Ulemas no Mierda Tiene bonus Bueno, tiene carretera ya Ah, claro Necesita esto A ver, diplomáticos libres Pues venga Trabajar Ah, por cierto Tenemos a estos aquí preparados Así que A por ellos Ahora es que podríamos haber tomado esta Pero bueno En fin ¿Esto de quién es? ¿Esto es de Abysinha? ¿Por qué es de Abysinha esto? Tengo una idea No 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 Sí, creo que lo próximo que vamos a coger Es la de logística Aunque sea solamente por el tema De las fortalezas Es que realmente A nivel militar Otra cosa no nos hace falta También podríamos coger la de ejército permanente Para que después nos dé acceso a ejército profesional Sería otra opción interesante No sé Es que realmente nos veo tan superiores Aquí seguimos con lo mismo ¿No? ¡Gracias! 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 Necesitamos un poquito de suerte Y capturamos esto rápido ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no... Y se muera... Vale, pues no se ha muerto... ¡Tiene 60 años! Por cierto, joder con Kirwa, eh... Y va con eso... Y va con eso porque luego le vamos a tener que cazar nosotros... ¡Gracias! ... 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 Pero este se morirá en breve, supongo. Así que no deberemos tener demasiados inconvenientes. Vale, siguiente objetivo. Yo creo que sería ya Italia, ¿no? Vamos a atacar un poquito por esta zona. Lo malo es que efectivamente seguimos palmando muchísimos puntos diplomáticos. Está ahora en guerra con un montón de gente. ¿Dónde están aliados de los caballeros? Que sólo está aliado de... Vale, pues vamos a prepararnos. Por cierto, no me había fijado que nos habían cambiado ya las skins. Vamos a enviar a estos aquí. Y vamos a atacar con el ejército de Balcanes por el norte. Y con el ejército este por el sur. Tenemos bastantes puntos administrativos. El problema son los diplomáticos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y... No entiendo, ¿y el ejército? ¿Y el ejército? Sí. Y eso es. Vamos a subir el tema de la estabilidad. No es nada caro. Hemos aumentado un poquito ahí nuestro nivel de industrialización. Pero todavía nos queda bastante. Y a ver, ejército de Egipto. Ejército de Somalia. Vale, 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 vale. Se nos muere el rey de Irán. No pasa nada. Bien. Mira, está justamente España aquí desembarcando. Lo cual es una botada, pero bueno, no pasa nada. Vamos a atacar. Aunque vamos a necesitar también esto, por si acaso. Vamos a atacar. El objetivo va a ser tomar Venecia. A ver, cuidado, que aquí... Va, mira, ahí está. No entiendo esto, pero bueno, da igual. Vamos para allá. Bien. Bien. Entonces ahora hay que... Dividir. Bien. No. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo, se supone? Vale, eso es. Proteger en Balcanes. Eso es. Eso es. Eso es. Y tú... Junto contigo también. Eso es. Y eso es. ¡Uf! 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 ¡Dios! Retrocedemos. Vamos a necesitar un poquito más de ejércitos. Estos. ¡Uf! Ni me había fijado, eh. Cuidado con eso. Y estos, pues, que vayan viniendo por el sur. ¡Hostias! Bueno, tienen un menos 91%, gracias a nuestra fortaleza de máximo nivel. No está mal. No está mal. Vaya... . Vale, hemos perdido 20 galeras... Está mal. Pero bueno, tampoco está mal. ¡Gracias! Bueno, ahora estos se van a llevar la del pulpo Porque desde aquí no tienen río Aunque esto, ¿qué son? Lanos, pues ya está Confirmado Vamos a sacar Roma también Esta fortaleza, desde luego, nos está jodiendo Pero bien No, da Bueno, primera guerra donde nos ponen en dificultades También es verdad que son 110 Ks Y que nosotros estamos utilizando solo dos de nuestros muchos ejércitos Pero aún así Es digno de tener en cuenta Esto se supone que están protegiendo Sicilia Ya no está protegiendo nada ¡Uf! ¡Qué tensión! Vale, aquí necesitamos nuestras lagatas Nuestras galeras de nuevo Sus barcos pesados desde luego están haciendo un buen trabajo Hemos perdido ahí bastantes barcos 38 barcos comerciales ¿Cómo se notan esos barcos pesados? Tenemos que hacer barcos pesados Tenemos que hacer barcos pesados No, estos que se vengan aquí Y en fin Vamos a dejarlo por aquí Porque por hoy No me va a dar tiempo a nada más Espero que os haya gustado y nos vemos ¡Chao, chao!